Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando genial Aquí tu panita Pincelaz, una vez más contigo Por allí alguien utilizó mi código PincelazYT en la página, en la tienda oficial del juego Y me dejó un mensaje que si podía probar el league Él usaba con criogénicas, me dijo así, y que le servía en su liga, pero no sé en qué liga está Yo voy a hacer dos gameplays, voy a probar si voy a buscar dos batallas normales Y voy a probar a ver cómo se defiende, a ver si vale la pena La primera va a ser con la Maze, porque me parece que tiene un dato importante que la vuelve competitiva Tiempo de que carga 5 segundos, el alcance es de 500, pero no funcionan bien de 500 metros Pero para que esto funcione mejor, le voy a activar en el piloto una habilidad que se llama tirador de élite Esa habilidad está muy chida para que lo tengas en mente Y en la otra arma le puedes activar esto que se llama perton explosivos Creo que tiene un radio de explosión más amplio Esas son habilidades importantes si tienes 4 de esas armas en cualquier robot Lo demás va a ser igual, fíjate, nuclear amplifier, las stand, el traspasa escudo, rompe escudo costoso, el premium Y yo creo que la cereza del pastel es este drone que con 4 armas, con efecto Porque la escopeta tiene efecto explosivo y la criogénica efecto de congelación Esta habilidad del drone se activa que es la paralización Aparte de todo, cuando utilizo sanación, porque el módulo pasivo es rompe escudo y sanación Me va a dar puntos de defensa Entonces vamos a ver si esto todavía se defiende en liga campeón No se les olvide darle like al video, suscribirse al canal y ojito por allí que voy a hacer un directo en estos días Estoy esperando a ver que suceda aquí en Venezuela para regalar códigos, atentos con eso Ok gente, tengo al Leech, full escopetas Después lo voy a probar con algo más Como otras armas allí que tengo en mente Vamos a ver si todo Tengo una toga que no se me quita Vamos a ver si esto sigue siendo medio funcional hoy en día No quiero volver a gastar la habilidad obviamente Porque sé que me van a destruir muy fácil Digamos que aquí todo está al alcance de un feature play Si hay menos, la bendita, el módulo que va a utilizar El módulo si está costoso También se lo puedo paralizar Hice un video de esto hace tiempo Y la cuestión era que paralizabas muy bien Ese es el plus de este combo La paralización Entonces tú cuando paralizas bien Tienes ese plus de hacer daño O que tu equipo le siga haciendo daño Déjame ver porque aquí hay mucha gente por aquí Y no quiero Déjame decirle Pado, paralización Esto ayuda que jode gente Que jode, ayuda la paralización Es lo más castroso que hay en el juego hoy en día Y la habilidad de Leech está muy chida Porque fíjate como uno le puede hacer daño a otra persona Cuando te causan daño a ti Y si tanqueas al mismo tiempo Si tanqueas es utilizar sanación, reparación Lo que sea Va a ser mejor Ok, por el momento estamos interesantemente bien Creo que ya funciona Para que mates una o dos personas Dos robots, enemigos Ya es algo interesante Me queda un poco de vida No me queda tanta vida Así que voy a intentar Esperar que estos manes vengan Si, pero en este caso Le voy a aplicar la habilidad a él mismo A ver si lo puedo paralizar No lo puedo paralizar Me voy a poner por aquí Para que el man no No fastidie tanto A ver Aquí tenemos a alguien Que va por acá atrás No tengo anti sigilo Y aquí se vino el man otra vez Lo único malo de mi equipo O sea, no es que sea un full full malo Pero lo negativo Es que no tenemos poder de ataque nosotros Eso es lo único malo que estoy viéndose No hay gente bien bien chetada aquí Para defender las balizas Yo estoy tratando de defender como ustedes ven Lo mejor posible Pero ya uno pierde armas, etc Porque es lo normal Si, son robots viejos O sea, es lo más normal que hay hoy en día Acerca el juego, ¿no? El juego Tiene robots que hacen demasiado daño Y los robots viejos Pues ya no aguantan Pero fíjate que Estoy aquí oculto Y no me ha ido mal Me quita esto Que yo tuve una policía Estranísima ahí No sé ni qué carajos era Pero bueno Obviamente que estoy Gastando muchas, muchas filas de energía Es verdad Pero joder Mira los enemigos Como se están lanzando Una y otra vez A la casa, ¿no? Y eso es algo Que tienes que tener tú en mente Ejemplo Si vas a jugar con un robot viejo Armas viejas Un dron viejo Coño Tiene que haber algo Que le dé como un plus A lo que estás usando Porque si no Te he hecho un cuento, ¿no? Voy a tratar de atacar A la gente Que sé que tengo chance De destruir Ese curry Lo dudo mucho Que pueda destruirlo Y no sé si este man Lo voy a poder sacar algo yo Realmente Déjame ver aquí Uff, lo matamos de una vez Porque fue un dragon, ¿sí? Fue un dragon Y no está tan difícil de destruir Porque tengo bomba de escudo Estoy escuchando A un cantante, por cierto Se llama Amon No sé si a ustedes Le gusta el bat Pero creo que es de México Me gustó bastante Bastante La música Muy buena En sí Muy buena la música Me ha gustado bastante Ok Yo creo que ya este es el final De mi amiguito ¿No? Voy a tratar de Esperar que se le acabe La vida a él La habilidad Uff Vamos a ver Uff Les faltó fue un golpe Gente Les faltó fue un golpe Pero ahí vino un titán ¿Verdad? Y él viene con la habilidad Otra vez Me faltó haberme quedado Hasta el final Pero yo creo que Con estas escopetas Y este drone Sigue siendo muy funcional ¿No? Las cosas como son No hay que caerse a Koa Se siente que funciona bien Que es lo importante ¿No? Yo intenté hacer la habilidad Creo Otra vez se salvó Este hijo de su madre No sé cómo Diablo Se salva tanto Ok Déjame poner la habilidad Aquí para recuperar vida Es como que Si no le hacía daño Literal Siento que como que No le hacía daño ¿No? Ahí viene el titán No lo sé Pero aquí recuperó vida ¿Sí? Sí Tengo la habilidad Para recuperar vida Aquí ¿No? Tengo que tener cuidado Porque estoy probando Esto Bueno ya hice un video Pero lo sigo probando En campeón Porque estoy buscando Utilizar otro titán ¿No? No siempre el mismo Yo utilizo Full luchador Estoy tratando de utilizar Algo más Porque a veces No me divierto Tanto con el luchador ¿No? Cuando me sale Un mapa camper Y eso En cambio Esto sí me parece Que funciona Mil veces mejor Ok En ciertos mapas ¿No? Uf Aquí viene un Doña metralleta Pero con ceradora Nada Más hero imposible ¿No? Ok Déjame decir Puedo avanzar Por aquí Rápido Y paralizar A este hermano Vamos a ver Si lo puedo matar Aquí Vamos 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 Es que el fuego No es tan preciso Como me gustaría Pero ya casi Que lo matamos Yo creo que El compito Lo puede matar Listo Y aquí ¿Qué hay? Déjame decir Puedo No voy Por la baliza Porque sé Que me van a matar Con un golpe Pero sí voy a tratar De Uf Matar a este titán No Ya 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 estoy muerto Ya estoy muerto Hay que tratar las cosas ¿Sí? Y bueno Voy a sacar El curry Que es lo que utilizo Realmente En mi En mi En mi meta Hangar ¿No? Es lo que uso yo De meta Déjame ver Si puedo Obligar Este man A caer Y Ayuda a mi amigo Pues en pocas palabras Ok Se va a echar Para arriba Sí Se echó Para arriba El man Pero se cayó No Brocito Pero que es Tremendo Manco Vaya y venda Eso Porque no sabe jugar Que Dios Mira O sea No sabía Que este Era un titán Aliado Este Que está aquí Y hay otro titán Allá Y el man Se lanza La baliza No mames Loco Ok Voy a probar Al Al Curie También Como otra Combinación Obviamente Perdón Al Leech Como otra Combinación Y que Al Curie Vamos Bro Bueno Está bien Tienes ahí Déjame Darle A este Primero Jugó bien El del Demeter La jugó bien Lástima Que bueno Estamos aquí Nosotros Con el El Curie Que es el papá De los helados Ahorita Para mí Es el mejor Robot Meta Que hay No está Chetado Como otros Como el Tremlow Y eso Ahora estoy Escuchando a Nas No sé Si ustedes Saben De rap Estoy Escuchando a Nas Es una Mix De YouTube En pocas palabras Es un mix De YouTube Por allí Que tengo Bueno No que tengo Realmente YouTube Me lo recomienda Uff Ahí hay un titán Debo tener cuidado Déjame decir Mi chico malo Puede Hacer algo Aquí Te echó Para atrás Germán Inteligentemente Vamos Vamos No me maten Por favor Ok Déjame Recuperar Vida Esa Lanza Para acá Exacto Estuvo Bien Bro Te lanzaste Bien Yo me voy Para acá Atrás Porque No le voy A hacer Nada al titán Las cosas Como son Tampoco Es que soy Tonto A ver Aquí puedo Cambiar Esto Si Vámonos Uff Me terminó Matando Estuvo Bien A ver Que puedo Hacer Creo Que me puedo Poner A pegar Con el titán Aquí Por lo que Con este Con este Mini titán Lo puedo Hacer El único Que no Escucho Yo Que piensa Que es Rapero Es Residente Realmente Lo respeto Como artista Pero como Rapero Pues No está En esa onda Ok Quedamos Que vamos De segundo Con 8 Milloncitos Estuvo Bien Creo que El leech Se defendió Excelente Todavía Esa combinación Es letal Más que Recomendada Y Déjenme Allí En los comentarios Cuál es Su artista Músico Cantante Que les gusta A ustedes Vamos a Poderlo Con las Otras Armas Y otros Drones Para ver Cómo Funciona El leech En la actualización Que estamos En este momento Que es La 10.3 10.2 Ok Ahora tengo Al leech Con Cleogénicas Mismo Drone Mismo Módulo Vamos a Ver si Podemos Ir por La primera Habilidad Perdón La primera Baliza Vamos a Ver si Pude Si pude Y voy a Tratar De ver Qué sucede Tengo Un robot Muy débil Que me lo pueden Destruir De dos Disparos Entonces Por allá Veo que Se están Dividiendo Varios Por ese Lado Yo no Voy a Poder Hacer Mucho De ese Lado Pensaba Dar la Vuelta Pero Creo Que No Va Poder Hacer Más Y Aquí Hay Un Raptor Entonces Hay Que Hay Que Esperar Con Un robot Así Yo les Recomiendo Es Que Esperen Realmente Si Esto Que Es Esto Es Una Pelota Déjame Decir Le Está Está Bien Ok Viene Viene Un Raptor Un Curly Y Esto Creo Que Es Un 8 Cochino Entonces Son Cosas Vamos A ver Ya Este Saltó Una Vez Vamos A ver Cuantas Veces Salta Más Aquí Estamos Mal Nosotros Ok Se Está Esperando Entonces El man Puede Ser Que Sea Legal Y No Salte Como Loco Me Tengo Que Meter Aquí Y Ver Si Le Puedo Hacer Daño Aquí A Este Man Ayudando Mi Equipo Ayudando Al Equipo Siempre Buscando Ayudar Porque Tenemos Un Robot Que Es Bastante Débil Hay Que Ser Bastante Realista Con Las Cosas Vamos A Ver Que Sucede Aquí Este Man Se Está Quedando Aquí Aguantado Para La Habilidad Supongo Igual Que Yo Y Queda Por Aquí Vivo Todavía Un Linz Pero No Creo Que Linz Y Quiero Ver Que Sucede Quien Se Va A Lanzar El Linz Se Fue Para Carajo No Se Por Que Se Fue Tan Lejos Te Te Voy Ser Sincero No No Era Necesario Irse Tan Lejos Bro O No Era Lo Oportuno Ok Ya Hay Otros Linz Déjame Ver Aquí Aunque Este Mantiene La Pegado Atrás No Mames A Ver Aquí Tengo Dos Enemigos Yo Sé Que Uno Vuela Es Un Fasne El Uno Yo Creo Que Este Me Lo Puedo Llevar Si Se Queda Ahí No Si Yo Creo Que Me Lo Llevo Ok Ya Llamo Dos Kills Que No Está Mal Para Este Lich No Está Mal Haber Matado Un Raptor Se Quedó Sin Habilidad También La Creo que Hasta Paralizar No Déjame Si Puedo Darle A Estos Manes Aquí Vamos 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 Tómalo Papi Tómalo No Mames Joda Bueno Mi Equipo Está Jugando Mejor Yo Estoy Así Porque Si No Que Cargo La Munición No Hago Daño Eso Es Lo Malo De Esta Arma Te Voy A Ser Sincero Vamos A Si Lo Puedo Paralizar A A Ver Paralízalo 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 Vamos 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 Joda Andate Para Mismísima Shit Jaja Ok Ahí hay otro Que me alcanzó Creo que Tiene Curricer Déjame ver Que puedo Hacer Por aquí Creo que Voy a A A Esto Es Un Dagon No Creo que Esto Es Un Dagon Déjame Aquí Uf Ahí Se lo Puedo Congelar No No Puedo Vamos Vamos Yo Te Me mataron Porque Hay alguien Aquí Y No Sé Cómo Diablos Tiene Bueno Lo Terminé Matando Yo No Mames Ya Me dice Aquí Puedo Hacer Algo Y Ya Me Está Kill ¿No? Uf Papi Bueno Ya Esto Funcionó Claro Pincelada Te Año Etc No Andan Con Mamás También Porque A veces A veces Me hacen Pensar Que Los Que Salen Con Esos Comentarios Hay gente Que Es De Liga Cartón ¿No? Ok Déjame Si puedo Lanzarme Un Kamikaze Aquí Por Este Mars No Voy a Poder Contra El Titán Obviamente No Voy a Poder Contra El Titán Yo Lo Sé Lo Contra Este Si Chúpalo Chúpalo Bro Chúpalo Bueno Ya Estoy Bien Creo Que Estoy Bien Ya Me Asustaba Por Aquí A Estos Manes Voy Por Este Lado Porque Hay Un Titán Aliado Y Obviamente Que Voy a Ayudar Al Que Puedo Ayudar No Voy a Irme Solo Por Allá Para Que Me Maten Allá Hay Un Titán Pero Puedo Ayudar Aquí ¿No? Así Que Si Déjame Tratar Ayudar A Este Panita Que 2.4 Millones Que Amos De Segundo Porque Fui Por Tres Balizas No Hice Mucho Año Son Armas Que No Generan Mucho Año Por Lo Mismo Tiene Una Cadencia De Carga Lenta Etc Pero Nos Hicimos 6 Kills Que Estuvo Más Que Bien Se Sintió Decente Si Yo Lo Sentí Bien